¡Multa madre! ¡Belga Sosco de Mielo! Una noche como tantas, de marcha en cualquier ciudad Llegamos a una discoteca, a chapar el último bar Sin más que asomar la creta, un gorilá me sujeta Y me dice, cortes, vente, ¿dónde estás más con esas peñas? Yo le digo que está adentro Y él me dice que está afuera Aquí ya va él para entrar Se exige media etiqueta Él nos saca por la fuerza Y yo le mando a la mierda Dale con cuatro o cinco más Y ya se acabó la fiesta ¡Vamos que ya queda poco! Caña a los que nos quieren pesar Por nuestra forma de vestir o de pensar Solo de ignorancia se alimenta su intolerancia Comunidades, cibernías y monedas Caña a los que nos quieren pesar Por nuestra forma de vestir o de pensar Solo de ignorancia se alimenta su intolerancia Como necio, silencio, sin marera En un estupendo pueblo Poco después de tocar Buscamos algún grito Donde poder papear Nos paramos en uno Indecisos en la puerta Si nos cae toda la baba Deber llegar a la peña Unos dicen que es pa' dentro Otros dicen que es pa' fuera Y el hijo puta del dueño Ya nos ha cerrado la puerta Le pregunto a Dios que es pa' fuera Dando golpes al cristal Sale con cuatro o cinco más Y ya se jodió la fiesta ¡Vamos cojones! Caña a los que nos quieren pesar Por nuestra forma de vestir o de pensar Solo de ignorancia se alimenta su intolerancia Como necio, silencio, sin marera Caña a los que nos quieren pesar Por nuestra forma de vestir o de pensar Solo de ignorancia se alimenta su intolerancia Como necio, silencio, sin marera Estos son solo dos ejemplos de un millón Que podríamos poner Esto es el fascismo cotidiano Que nace como siempre el poder Caña a los que nos quieren pesar Por nuestra forma de vestir o de pensar Solo de ignorancia se alimenta su intolerancia Como necio, silencio, sin marera No te dejes manipular Solo de ignorancia se alimenta su intolerancia Como necio, silencio, sin marera Bueno gente, ha sido un placer Estar aquí, como todos vosotros Y vosotras Ha sido una maravilla